La NASA Intergec y la Universidad EXI, a través del proyecto NASA Human Exploration Rover Challenge, llega a los colegios públicos y privados de Colombia para enseñar temas relacionados con la astronomía, energías renovables y tecnologías emergentes. Asimismo, los estudiantes e investigadores de la Universidad EXI continúan con uno de sus objetivos centrales, desarrollar un astromóvil que tenga la capacidad para desplazarse en la superficie de la Luna y Marte. Para conocer todos los detalles de esta nueva iniciativa, hacemos contacto en este momento con Tito Alberto Nuncira Gacharná, ingeniero electrónico de telecomunicaciones y además docente de la Universidad EXI. Tito, buenos días y bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir estas historias de las ciencias aeroespaciales con todos los televidentes de NTN24. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, me gustaría, son dos temas. Tenemos en primer lugar esa iniciativa para visitar los colegios. ¿En qué consiste y qué es lo que quieren educar, enseñar? ¿Y cómo ha sido toda esta logística y este proyecto para enseñar ciencia? Claro, Álvaro. Mira, desde el año pasado realizamos una convocatoria donde se escribieron cerca de unos 70 colegios a nivel nacional. Y les estamos enseñando a los niños de manera gratuita desde la Universidad EXI, algunos de manera virtual, otros de manera presencial. Estamos enseñando colegios públicos y privados, temas sobre energías renovables, temas sobre tecnologías emergentes. Y todo lo que hemos aprendido en la NASA ya en la participación de este evento académico durante cinco años, todos nuestros conocimientos también se los estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Me gustaría que le explicáramos a los televidentes qué es NASA Human Exploration Rover Challenge y cuál es su relevancia. El NASA Human Exploration Rover Challenge es un desafío de la NASA a nivel mundial, donde la NASA nos dice, mire, vamos a construir un rover, un vehículo de atracción humana, donde se van a transportar dos astronautas y esos astronautas deben recoger unas muestras de la superficie lunar. Digamos que eso está muy alineado con la misión Artemisa, que busca este año llevar a la primera mujer a la Luna. Entonces, se escriben cerca de unas 104 universidades a nivel mundial y nosotros pues muy orgullosos de representar a Colombia. ¿Qué características tiene este astromóvil que ustedes están desarrollando y cómo ha sido todo ese proceso de crearlo? Las características de construcción, digamos, tiene que, es un vehículo lunar, es totalmente, digamos, innovador, no tiene piezas comerciales y aquí tenemos a uno de nuestros líderes, que es Tomás, él es el líder de los estudiantes y también les quiere comentar, digamos, acerca de toda la parte de innovación tecnológica que lleva este prototipo, que no ha sido para nada fácil para nosotros construirlo, pero lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Me gustaría que habláramos un poco sobre una de las misiones centrales que va a tener precisamente este astromóvil, que es permitirle a la primera mujer desplazarse en la Luna. ¿Qué características, ya hablando desde el punto de vista científico, requisitos o objetivos se deben cumplir para ser seleccionado por la NASA, pero además, qué objetivos se deben cumplir dentro de esta competencia o de este desafío? ¿Los quieres mostrar? Claro que sí, sí, señor. Los requisitos que debemos cumplir más que todo son sobrepeso, sobrepeso, debido a que, pues, obviamente conocemos que la gravedad de la Luna es mucho menor, entonces debemos utilizar un material poco pesado para que, pues, se pueda desplazar fácilmente mediante nuestras ruedas ennavadoras realizadas, llamémoslo así, con materiales diferentes a lo común, como lo son en este caso los tubos de PVC, y nuestra estructura de chasis, llamémoslo así, sería en aluminio, Claro que sí. Todo esto iría soldado, en su gran mayoría, para no tener algún impacto que pueda romper las piezas, y las partes que se le van a agregar, como son el tema de los frenos, transversión, y el tema de la dirección, todo esto son piezas mecanizadas y hechas por nosotros. Debemos cumplir ciertos requisitos de peso, de tamaño, ya que esto se debe enviar dentro de una capa de 5x5x5 pies, a la Luna durante la misión que se va a lanzar en Artemis. Además, tenemos que certificar la seguridad de la policía, y deben entregarle ciertos datos de cuánta fuerza va a aguantar, cuánto se va a mover, cuánto torque, qué piezas van a tener de fracturación, entonces nosotros tenemos que entregarle un plan de mitigación de riesgos, para si en algún caso se nos llega a dañar alguna pieza, o los astronautas en su debido momento se les llega a dañar alguna pieza, ¿qué es lo que deben hacer para poder arreglar esto? En pantalla, Tito Alberto, anunciar a Gacharna, ingeniero electrónico de telecomunicaciones, y además docente de la Universidad de EXI, y su equipo de investigación, muchas gracias por participar con nosotros en este espacio durante estos minutos. No, con mucho gusto, don Álvaro, gracias. Estamos muy contentos y estamos a la expectativa de traernos ese premio para Colombia, ya nos habíamos traído el mejor proyecto STEM, el mejor proyecto de transmisión, y ahora nos vamos a ganar ese concurso seguramente con el favor de Dios. Claro que sí, un abrazo muy grande y espero que así sea. Gracias, Eduardo. La empresa de tecnología Hestwell Double Point.